Este domingo la cienfoguera Mari Félix Zarría conquistó la presea de oro en envión en el Panamericano Juvenil de Pesas con sede en Lima, Perú. Para agenciarse esa presea dorada, la cienfoguera tuvo una continuidad de levantamientos de 122, 123 y 137 kilos para imponerse por menor peso corporal a la brasileña Tayané de Lima, quien tuvo igual registro, y Erma Friesen de Canadá en ese orden. Anteriormente, Zarría alcanzó bronce en arranque con 102 kilos y también combinó tercera en viatrón al totalizar 239 kilogramos. En la jornada precedente, la palmireña Elizabeth Reyes, intensa de la división de los 87 kilogramos, se había adueñado de tres metales de plata en envión, arranque y viatrón. De tal manera, Cuba, con solo tres atletas, se llevó siete medallas en el Panamericano Juvenil de Aterofilia con sede en Lima, Perú, donde seis de ellas fueron a la cuenta de las jóvenes de la Perla del Sur que dejaron su impronta en ese evento juvenil del continente. Sin embargo, este resultado de las de la Perla del Sur no es casual. Algunas de estas imágenes fueron tomadas en la etapa de aislamiento social por la COVID-19, cuando estas atletas, desde su casa, no dejaron de prepararse para empeños mayores. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.